Ok, pues ya vamos a Tokio, como pueden ver, ahí está el boleto, dice Narita, Tokio, entonces vamos más por allá, vamos a ver qué tal, vamos por acá, acá llevo ya algunas cajas que me encargaron mucho, entonces vamos a ver qué tal está el avión. Vamos a ver ¿UNITED AIRLINE? Ok, tenemos camerita como pueden ver, hola, una vez, tienes camerita y todas, estamos girando hasta acá, está enorme esta cosa está enorme aquí van las de primera clase aquí la gente saludando y todo ojalá no me haya tocado algo porque si no pues va a salir a cabo bueno ya vamos a encontrar nuestro asiento vale gracias